Bienvenidos a los recreativos. Es 1996 y después de pedirla mil veces, por fin he conseguido la consola soñada. La Playstation, o como la conocemos hoy en día, la Play 1. Pero por aquel entonces nadie podría imaginar que ya vayamos por la Play 5. Aquella consolaza de aspecto futurista me llegó solamente con un disco de demos que exprimí al máximo. Mis padres debían pensar que comprando la Play ya estaba todo el trabajo hecho, que sería como una de esas consolas de 1200 juegos o algo así, pero el niño no paraba de pedir más juegos. Por aquel entonces solo recibía juegos en ocasiones muy especiales como en Navidad o cumpleaños, así que pintaba mala cosa para mí. Suerte que en el pueblo de al lado en el ejido había un videoclub bastante grande que alquilaba juegos. Sí, alquilaba juegos. Y allí fue donde descubrí la aventura gráfica. Mirando la parte trasera del juego, me encontré con unos gráficos de dibujos animados y una historia de detectives. Pintaba increíble. Al llegar a casa, una voz de actor en perfecto castellano empezó a hablar y todos quedaron mirando el juego. Parecía una película, pero también un libro, porque ibas leyendo todos los subtítulos. Y así fue como me pasé un juego con mi hermano mayor, resolviendo puzzles. A veces muy locos y frustrándonos muchísimas veces. Incluso mi madre preguntaba por cómo íbamos en el juego, porque cuando pasaba algo interesante ella también quería estar presente. Bueno, por si no lo he dicho, el juego en cuestión era Broken Sword. Historia de la niñez aparte, Broken Sword fue un juego redondo que bebía del cine negro y la novela detectivesca. Y que fue una importante influencia para otros grandes éxitos. Y no hablo de videojuegos precisamente. Mientras leía la obra de Dan Brown, como El código da Vinci o Ángeles y demonios, no podía evitar ponerle al bueno de Robert Landon la cara de dibujo animado de George Stobart, el protagonista de Broken Sword. Bueno, hasta que Tom Han hizo una peli y se cargó esa imagen que tenía de él, claro. Además parece más que casualidad el parecido entre George y Nico con los protagonistas de Titan A.E. Es más bien llamativo. Cuando salió su continuación, Broken Sword 2, Las fuerzas del mal, fui corriendo a comprarlo y aunque el juego puede parecer prácticamente igual, a mí me pareció lo mismo que me parece hoy. Mi juego favorito y por lo que estoy haciendo este video. Vi una mejora gráfica notable, una mayor fluidez de las animaciones, incluso se me hacía más ligero el manejo de los lentos point and click clásicos por no hablar del apartado creativo de la fotografía del juego. Esta segunda parte nos lleva de nuevo al mítico café de París, los muelles de Marsella, un mercadillo en Cuaramonte, incluso islas y selvas. Todo para dar con unas piedras mayas que pueden evitar el fin del mundo. Después de estos dos juegazos que hicieron mítica a la saga, salió Broken Sword 3 y Broken Sword 4, pero para mí perdieron su esencia al hacerlo en 3D. Era la época en que todo tenía que ser en 3D y bueno, lo entiendo, pero digamos que no me gustaron demasiado esos dos juegos. Sin embargo, recuperaron otra vez esa esencia en 2015 con Broken Sword 5, creo que era la maldición de la serpiente. Me gustó mucho, mucho ese juego. Y realmente no fue exactamente el dibujo animado como el 1 y el 2, fue un dibujo en 3D, fue una mezcla que sí que le vino bien a la franquicia, creo que era como la modernización o la actualización, aunque hoy en día hay mil juegos de aventuras gráficas también hechas tipo dibujo animado que quedan fantásticas y les quedan muy bien el paso del tiempo sobre ellas. Entonces, pues bueno, perder esa esencia para mí fue a peor la saga. Y poco más. Esto era todo lo que quería comentar sobre los Broken Sword, una saga que me parece mítica y que la voy a llevar siempre en el recuerdo. En cuanto a cuál es el mejor para mí, desde luego el Broken Sword 2, es uno de mis juegos preferidos, no diría el más preferido, pero bueno, eso da para otros vídeos. Bueno, un saludo y gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.